¡Buenos días amigos del viejo loco! Pues sí, aquí estamos nuevamente con otra nota y ahora pues un poco pues cambiándole al tema, un poco fuera de serie, pues vamos a darle lectura. Con seis narcomantas amenazan a el Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación en Zamora. Esto está pasando en Michoacán y aquí estamos viendo pues en la fotografía pues la narcomanta que va dirigida al señor Mencho. Vamos a ver qué es lo que se trata de esta nota amigos. Pongan mucha atención que se va a poner bueno. Pongan atención. Los mensajes contra el cartel Jalisco Nueva Generación CJNG y su jefe Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho aparecieron en distintos puntos del municipio de Zamora. El medio Revolución 3.0 reportó este lunes que los mensajes habrían sido enviados por integrantes de cárteles unidos. El reporte de las autoridades indica que una de las seis mantas fue dejada en el puente peatonal de la avenida Francisco I. Madero Norte en su cruce con la calle Clavel Colonia La Florida. Así es amigos y pues al parecer decía nosotros no robamos, no extorsionamos, no pedimos cuotas, no niños y mujeres inocentes. El que la debe la paga. Pues ya saben amigos aquí lo que está diciendo hay unas palabras que pues pude haber leído pero no lo hago pues ya saben que luego YouTube se pone perro en las cosas que está uno diciendo. Pero sí amigos estas son cosas claras que están pasando en este momento. Vamos a ver a continuación lo que dice otra de las narcomantas. Otras de las narcomantas ubicadas en la carretera Zamora Carapan a la altura de la comunidad de Canindo y en un puente peatonal de la calle Virrey de Mendoza y Madero de la colonia La Luneta así como en el libramiento norte a la altura de la colonia. Esto es lo que decía Enesa. Chequeen usted. Señor Menecio o ceguera Cervantes, señor de los mechogallos, no basta saber cómo atacar a los demás con las armas, es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti. Carteles Unidos, SIC, indicaban los narcomensajes. Las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública captaron a un hombre que colgaba una manta del puente peatonal Palo Alto ubicado sobre la avenida Francisco y Madero esquina con Santiago. Allí encontraron a una manta colgada y otras dos en el suelo. Y sí amigos, se desconoce el mensaje de las mismas, aunque mencionaban directamente a Oseguera Cervantes, de acuerdo con los reportes. Hay que recalcar, amigos, de que fueron seis nacomantas las que le enviaron pues al señor Menecio o ceguera Cervantes. Pues sí amigos, aquí vamos a estarlos informando, dándoles a conocer pues los mensajes de noticias de todo tipo, política y todo lo que está aconteciendo alrededor pues de la República Mexicana, de todo México y también lo que tenga que ver el extranjero con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya saben, suscríbete al canal y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.